Show me the faith, sinjitsu wa hitotsu Kono mune ni, daren ni mo enkyo wa iraonai A dashi, dashi, suzumou Don't be your faith, nagashita namida mo Hola chicos, hola Bueno pues hoy les quiero contar que fue lo que compre en el Comic Con Que fueron bastantes cosas y una de ellas la tiene mi madre Que me la quito porque me encantó tanto que se la tenía que poner Y es un collar de Sailor Moon Es el Moon Present Power de la segunda transformación de él Que es el Cosmic Power Cosmic Power Cosmic Power Exacto, es la ponemos a ver mejor Pues entonces ella me lo quito Así que no lo puedo enseñar aquí en este video Pero si me sigues en Instagram vas a poder verlo Así que ahora vamos a estar enseñando Que fue lo que yo me compre en el Comic Con De este año 2016 Pues el primer artículo que me compre fueron las tacitas de Sailor Moon Ups Y ya quiero romperlas Pues si fueron estas tacitas de Sailor Moon que me compre con las Inner Senshi Y las Outer Senshi incluidas Shibimun Pues me las compre las dos, las video dije estas son mías y no nadie me las va a quitar Me las compre, esta es de mi madre y esta es mía Obviamente las Inner Senshi son mías porque esta Sailor Mercury Será Macri Y este es de mi madre Porque son las Outer Senshi Y aunque por ahí está Sailor Neptune que es de mis favoritas Pero no importa Vamos a desalo a mi madre Porque Que más Pues me compre estas tacitas Vamos a dejarlas por acá Me compre mi bulto especial de Legend of Zelda Y dentro del bultito de Legend of Zelda Un llavero De Sailor Moon Realmente me compre dos Es un azul y uno rosado El azul está en uso y lo tiene mi padre Así no como la escucha Mi padre tiene un llavero de Sailor Moon También me compre una cartera De Tokyo Cool Pero ahora mismo esta cartera no sé dónde está Yo creo que la tiene mi padre También la estoy usando Tal vez no uno que sabe Pero te juro no son de la puso Entonces para terminar con Mis compras del Comic Con Me acabo de manchar el póster Ok ya va a limpiar Un póster Ya oí De qué era el póster Ni me acuerdo de qué era el póster Porque ahora no me llega a la mente De qué era el póster Pero sí chicos Estas fueron mis compras Del Comic Con 2016 Tal vez en el Comic Con 2017 Me compre otras cosas más Uno que sabe Uno que sabe que yo me puedo encontrar Por ahí que llame mi atención bastante Y pues Como vieron estas cosas Las compre en la tienda A la cual le di promoción En el Comic Con En un video que subí El mismo video El mismo video No, lo subí ayer Perdón El video está por acá abajo Lo pueden ver Si les interesa verlo Para que vean Qué otras cosas más habían allá En ese booth del Comic Con Y pues sí Vamos a ver Si ahora esto No quiere ponerse Ok Ya lo puse Ya estamos Ya ven aquí Pues Chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Ya vieron Qué me compré En el Comic Con Y Como pueden ver Estoy Sobre maquillar Además de lo usual Y es porque Estoy haciendo Algo Que ustedes no van a ver Aquí en YouTube Pero No sé Tal vez si lo vean Tal vez no Y es que estoy practicando Para Maquillarme a mí misma Estoy practicando Porque yo no sé maquillarme Yo Voy a ser bien honesta Yo no sé maquillarme Así que estoy practicando Y parece que me ven así Como me ven Así de rara Así de horrible Rara Lo que sea Y pues No chicos Ya eso fue todo Si les gustó el video Dale me gusta Suscribanse al canal Para que vean más Del programa de J Music Live Puerto Rico Que Mañana sale Episodio nuevo Ya casi nos estamos Acercando Al final de la Última temporada Y Como saben Bien Vamos a entrar A una tercera temporada Yay Ya los videos Están empezando A coger vuelo Y yo creo Que a la gente Les está gustando Porque estoy viendo Como el control De suscripciones Sigue subiendo Y De verdad que Gracias gente Si llegamos a los 400 Suscriptores Vaya Voy a darles Una sorpresa Bien grande A todos Y De verdad que Gracias Gracias La verdad Gracias por Llevarme a los 366 Suscriptores De 325 Con los que había Comenzado Nuevamente Y pues De verdad que Muchas gracias Los vemos Los quiero Bye bye Dejen un comentario Abajo Y Nos vemos En otro episodio De J Music Life Puerto Rico Gracias Adiós Un comentario Gracias.